En nombre y bajo la perfecta divina gracia de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por el divino poder de la preciosa sangre de Jesús, aquí y ahora, llamo e invoco al poderoso guerrero comandante de los ejércitos de Dios, San Miguel Arcángel, para que en este preciso momento baje, venga y se haga presente con su fulgurante espada para proteger mi vida de todo mal que acecha y con su escudo cubrir todo este lugar. Mi amado Arcángel Miguel, te invoco para que auxilies y protejas a toda mi familia, combatiendo con tu espada todo ataque del enemigo. Destruye, aniquila y quema toda maldad conocida y desconocida, expúlsalos y arrójalos a los abismos. Rompe toda injusticia, cuida, custodia, protege y guárdame en todo momento. San Miguel Arcángel camina al lado mío y no me abandones. San Miguel Arcángel al frente, San Miguel Arcángel a mi espalda, San Miguel Arcángel a mi derecha, San Miguel Arcángel a mi izquierda, San Miguel Arcángel arriba, San Miguel Arcángel debajo de mí, San Miguel Arcángel donde quiera que yo voy. Bríndame tu protección, apacigua, calma y aleja de mi hogar las tormentas y catástrofes naturales. Bendice mi casa, familia, bendice y protege mi cama, almohada, sábana, cobertores y mis sueños. San Miguel Arcángel, sitúate cada día delante frente a la casa, en sus cuatro costados. En mis salidas y regresos hoy te encargo mi vida, y si en mi camino existen barreras o trampas que me perjudiquen y alejen del sendero que Dios tiene preparado para mí, esgrime tu espada, combate y defiéndeme. Con tu escudo, cúbreme, impregna de justicia mi vida y colma siempre mi corazón de humildad para aceptar la voluntad de Dios, disipando y ahuyentando todo lo que me cause temor y dudas. En mi casa y en mi lugar de trabajo, cierra todo agujero y espacio en las puertas, ventanas, paredes, pisos, techos y rendijas por donde se pueda filtrar cualquier ataque del enemigo, y no permitas que ningún mal se aproxime a mis seres amados. Gracias amado Miguel por tu poderosa protección. Y desde este mismo instante, afirmo y declaro que yo soy la poderosa espada de luz azul de Arcángel Miguel. Yo soy la invencible protección del Arcángel Miguel. Estoy cubierta, sellada con su luz y poder, y a salvo estoy en todo momento y lugar. Gracias, Arcángel Miguel, porque ya está hecho. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda encender una vela de color azul, rezar antes o al final de tu oración, un Padre nuestro, Ave María, gloria y un credo. Comparte tu pedido en los comentarios y di Amén. Por favor no olvides de dejar tu Me Gusta y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Bendiciones, paz y bien. Gracias. 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 Gracias.